Ronda Luna al ataque sabe que se juegan sus últimas cartas en este último estos últimos 30 segundos esta pelea por título mundial y parece que el título se nos queda en el Perú Atención momentos culminantes Ronda Luna va para adelante buscando el golpe milagroso que le dé la victoria Quina simplemente tiene que sostener lo que resta del combate y muy probablemente será la ganadora por puntos 10 segundos para que acabe esta pelea uno que ha hecho una gran pelea excelente Quina por el nivel de la rival hay que decirlo así Quina en un nivel superlativo debe llevarse esta pelea final final retiene su corona mundial categoría superpluma cuarta defensa exitosa de Quina mal partida el título se queda en casa otra vez Quina defiende el título frente a su gente, frente a su público adelante muchas gracias vamos a ver si podemos estar con Quina Quina una noche maravillosa una pelea durísima los 10 asaltos se los ganaste de acuerdo a dos jueces gracias los agradezco mucho fue difícil la pelea y gracias a Dios el título se quedó el título se queda y te tomaste la revancha además al Perú lo quiero mucho gracias por todo su apoyo gracias Javier gracias Edgar te tomaste te tomaste la revancha que necesitaba si gracias a Dios gracias a Dios ganamos la BWA por este lindo título porque este título es el más lindo del mundo y por cábala tengo que darte el beso hombre todo el Perú gracias por tu entrega y gracias señores